Formar el destino, es mi intentivo atrino Haga lo que haga, quiere dar acto más confino Repetido, llevo en mi corazón has caído Ando con el chimpafo, ilusión y ignorancia De lo elegido, yo siempre llamo que No hay valor, lo que por moda se hace Mirame en mi tomamiento de clase Son muchas frases, clases, que dentro de esta Para pensar en llantes de chimpafo En vida y más que esto vale, yo Represento lo que vivo en mensajes Y lo que escribo, lo transformo en actos Es un estilo de pato, contigo mismo en trato Contigo el caño para no ser engañado Donde hay una edad, hay un poco para el interesado Y ha pensado, en mi la piel, en el ejemplotado Parece que camino más firme, lo que nos ha citado La realidad fue inventado Y saca el camino que le ha tomado Miramos por camino, no, por otro lado Una vez en la pinta, no está el árbol equivocado El árbol equivocado En estas dos caminos, yo ya he manjado mis pasos Con varios casos, te busco entre contra el mundo En contra del fracaso, escucho tantos sarcasmos Comentarios, falsos varios Y te escotalo a mí, como en el barco Fue tan sicario, mirame Golpes no son necesarios Recolpiado al principio sabio Ten cuidado para decir Car, bajo mis labios Y vuelve a caer en el escenario Así es Ahí siguen las perdón Ah Me las perdón de ti también Bueno Muita cosa de esta acción Lucha mentira lupa Demasiada Muy bien Tres 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 Así es, así es, así es. Dame un rey, dame un rey, chame un rey. Muy contentos, de verdad, muy contentos. Ahí no las pasa. Estamos felices de verdad estar acá. Y la felicidad de nosotros es mucha por lo siguiente. Nos estamos reuniendo ya para trabajar en nuestro siguiente álbum. ¿Cierto? Y que más que la cancha o la placa de K&N para venir a lanzar. Estamos trabajando en momentos, ya muchos y muchas saben. Queríamos anunciarlo también acá en este gran evento, en este gran festival. Entonces, preparémonos para el sonido nuevo de la sociedad TV7, ¿sí o no, Junior? Así es, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, Lupa. Sí. A pesar del rock. Se ha de amor. Se ha de amor, no hacemos nada. Música, no hacemos nada. Se ha de amor. Música, no hacemos nada. No, ay, que la punta del amor No es siempre uso mi corazón No, ay, que la punta del amor Toda la hará en el redo No, ay, que la punta del amor No es siempre uso mi corazón ¡Ay! ¡Queda de volver a ver! Lo he hecho de de tu corazón ¡Puede nada más a torno! Te garé a esta canción ¡Lleva ver esta canción! ¡La pasión lo mejor! ¡No estoy con este son! ¡Amar es un gol! ¡Ver que viven su mejor! ¡Que ya va a estos peuros! ¡Alevió de esta cruz! ¡Este lloro escuchar CD! ¡Lucita será la música pasión! ¡La pasión de tu canción! ¡Esta canción me da mi intención! Libre de amar esta extensión Revolución simplifica Cambio de rectificar La viva está de aquí profundo Aroma en las calles del tiempo y maldito Amor es la nación eterna Oye un seguido, como dice No hay que dar un día de amor No existe el odio de mi corazón No hay que dar un día de amor No hay que dar un día de amor No hay que dar un día de amor No existe el odio de mi corazón No hay que dar un día de amor No hay que dar un día de Dios No hay que dar un día de Dios Amar que no conoce lejos Aunque en el mundo muchos somos Los que creemos en los madrugados Creo que no llega a los mentiros No hay que dar un día de amor 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 No existe otro corazón, no Ahí queda tu que hay amor No lo cambia, haga mi dolor Ahí queda tu que hay amor No existe otro corazón, no Ahí queda tu que hay amor No lo cambia, haga mi dolor Ciencia y amor, gracias ¡Gracias!